Y ahora vamos con la transmisión. Y ahora vamos con la transmisión. Muy bien, ya soy el anfitrión. Ya estás listo para entrar con la presentación. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes, Marichaló. Un gusto tenerte por acá nuevamente. Y vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Y primero vamos a hablar un poquito acerca de nuestra ponente. Marichaló Arnault es directora de investigación en Érita desde septiembre de 2013 en el laboratorio ARCAM, Arqueología de Saneric, del Centro Nacional de la Recherche Scientistique France y de la Universidad de París 1, Panteón Sorbonne. Recibió su doctorado en Arqueología de la Sorbona en 1980. Especialista de las sociedades complejas de Mesoamérica con prioridad en el área maya, tierras bajas del clásico y tierras altas del posclásico. Ha dirigido seis proyectos arqueológicos de largo alcance en Guatemala y México, en Michoacán y en Campeche, en especial en los sitios de Balancú, La Joyanca y Río Beca. Sus intereses más marcados enfocan la base social de la organización política, la relación entre agricultura y asentamientos, la urbanización y las movilidades, el colapso maya del clásico terminal y las relaciones entre tierras bajas y tierras altas. Ha publicado diez libros, entre los que se cuentan Arqueología de la Habitat en Altavera Paz en 1986, La Joyanca, antigua ciudad maya del nuevo oeste de Petén en el 2004, The Neighborhood as a Social and Special Unit in Mesoamerican Cities en el 2012, Maya Kinship Rupture and Transformation from Classic to Postclassic Times en el 2021, Mobility and Migration in Ancient Mesoamerican Cities en el 2021, así como Building an Archaeology of Maya Urbanism, Planning and Flexibility in the American Tropics, que está en prensa. Ha publicado más de cien artículos, entre los que se destaca Defining Rurality at La Joyanca Petén Guatemala, Architecture, Land Use and Social Dynamics, y publicado también por Anselm Mesoamerica en 2022, el más reciente. Así que te damos la más cordial bienvenida, María Charlotte, y pues tú eres ahora la dueña de la palabra y te vamos a ceder el espacio para que coloques tu presentación y demos inicio. Así que bienvenida y muy buenas tardes. Muchas gracias. Entonces comparto pantalla. No es esto, es aquí, pero, ok, aquí está. ¿Lo ven? Sí, se ve muy bien. Solo lo puedes poner en, ahí está. ¿Ya? Listo, adelante. Ok. Bueno. Pues, gracias. Más que todo, para empezar, me da muchísimo gusto darles las gracias a Jorge Enrique Cáceres y a Claudia Quintanilla, del Área de Arqueología de la Escuela de Historia, Universidad San Carlos de Guatemala. Es un honor para mí haber recibido su invitación a expresar algunas ideas, recuerdos e imágenes en homenaje a mi gran amigo y excelente colega Juan Pedro Laporte. Así que me lanzo a presentarles una arqueología de tierras altas en construcción con el temor que, después de las brillantes y tan simpáticas pláticas de nuestros amigos Pepa y Andrés impartidas ayer y anteayer, yo me quedé algo cortita. Bueno, esperando no decepcionarles, les propongo ver que estaríamos en la víspera de un cambio de paradigma en el campo de la arqueología de tierras altas de Guatemala y Chiapas. La exploración en realidad aún no ha terminado, pero ya tenemos que pensar en el futuro, anticipar nuevos avances, proteger el patrimonio nacional de riesgos de destrucción y sobre todo organizar una vía de investigación colaborativa, participativa entre varios partenarios, actores diversos de intereses diferentes, que sin embargo tienen todos algún conocimiento de la historia de las tierras altas y que necesitan ampliarlo y buscan colaborar, compartir y construir juntos un saber común usando vías nuevas. Esto lo ha demostrado de modo impresionante ayer el doctor Andrés Ciudadurruiz, quien recurrió varias veces a la sagacidad de los vecinos de Totonicapán para entender los datos arqueológicos que él estaba excavando con Pepa. En realidad eran restos incomprensibles que interpretados con la ayuda de los vecinos mayas se volvieron datos arqueológicos verdaderos. Esto es un primer aspecto que quiero enfatizar, la apertura no solo a la pluridisciplinaridad, obviamente, sino que a los diferentes actores y agentes de la sociedad contemporánea de Guatemala, todos con sus raíces en el tiempo y el espacio, al menos los que tengan raíces conscientes, con conceptos explícitos de dónde están y por qué y de dónde vienen. El segundo aspecto corresponde a la necesidad de partir del presente para ir hacia el pasado prehispánico de tierras altas. La arqueología se construye en el presente en dirección al pasado. Vamos excavando el pasado en las capas de tierra acumulada desde la superficie presente, desde el presente superficial y hacia el pasado profundo. En tierras bajas, Petén, del presente superficial se atraviesa casi directo a las capas clásicas, debido a la desocupación, al abandono durante casi todo el milenio pasado. En contraste en tierras altas, siguiendo con la misma metáfora estratigráfica, el presente cubre los dos siglos de la independencia encima de los dos siglos y medio de la colonia del postclásico 1524-1560, del postclásico hacia el postclásico y el preclásico. Arqueología como historia regresiva, quizás, pero no voy a entrar en consideraciones teóricas. No tengan miedo. Me interesa mostrar, más bien sugerir, porque todavía flotan muchos datos, que el periodo que va aproximadamente de 1450 a 1560 representa para las tierras altas un apogeo de verdadera trascendencia en la historia trimilenaria de la Ria Maya. Fue el tiempo de Mayapán y de Kumarkar, con muchos otros centros de alta civilización. Fue el tiempo en que la confederación quicheana de Kumarkar estaba a punto de retomar la posición de capital maya con vínculo directo a Tollan, situada en el altiplano, posición abandonada por la Mayapán debido a la crisis política de 1450-1460 en el momento de una grave sequía. Como lo saben, Tollan es el nombre mítico de una ciudad lejana donde hay tanta gente como plantas en un lago, ciudad que otorgaría la legitimidad política a los reyes de más alto rango de Mesoamérica. Camino al Juyú, como gran centro de tierras altas, que dominaba una zona muy próspera de este triángulo de la Ria Maya en un sentido muy amplio, triángulo entre los dos ismos, posiblemente tuvo relaciones directas con el centro de México durante al menos el preclásico terminal y el clásico temprano. Es muy importante recordar esta realidad básica que la Ria Maya entera, con su fachada pacífica, conectaba dos ismos en el continente americano y por lo tanto controlaba interacciones e intercambios desde el inicio del poblamiento del continente. Las tierras altas conectaban el eje este-oeste transcontinental con el eje norte-sur de la península de Petén, Yucatán. A este eje norte-sur volveremos más adelante. Solo, obviamente, para el periodo en que los mayas son los mayas, fueron los mayas. En el preclásico y clásico temprano, Camino al Juyú, la laguñita y los centros de la costa pacífica nos muestran la fuerza de estos intercambios y el formidable desarrollo cultural de dichas regiones en parte montañosas. Pero a partir de 435 y hasta 830, es Tical que se hubiera apropiado la relación con las áreas más allá del ismo occidental, es decir, hacia la tolan lejana Teotihuacán, como lo ha demostrado Juan Pedro Laporte, con importantísimos trabajos en el mundo perdido de Tical. Luego, después de la crisis y movimientos de población del colapso maya entre 780 y 1250, sería Chichen Itza, que habría retomado la posición equivalente o más bien superior, gracias a su relación con Tula, otro gran centro del altiplano occidental. Dicha relación pan-mesoamericana que interesaba no solo élites, sino que comerciantes, no se interrumpió con Mayapán, relacionado quizás este centro con Cholula y Tenochtitlán entre 1250 y 1450, aunque a la verdad Mayapán parece haber sido mucho más aislada que Chichen Itza. A lo que llego es al vínculo en gestación, en formación, entre Kumarkar y Tenochtitlán. Tengo un bloqueo, porque no me viene Kumarkar. Ah, la fermentación de los entierros. Eso está bueno, Fíjese. Quizás no importa, vamos a ver si se recupera o si bien no puedo avanzar. De todas maneras, me da gusto aquí recordar el excelente trabajo de Carlos Navarrete sobre los elementos culturales y políticos compartidos entre tierras altas de Guatemala y Chiapas y aztecas en el siglo XV. En los textos mayas del siglo XVI, algunos, pero pocos, sobre todo los títulos Nijaib, señalan que Tenochtitlán habría informado a los reyes de Kumarkar de la invasión española. La relación entre Tenochtitlán y Kumarkar era muy limitada, como siempre lo había sido anteriormente, ya que Tola no era más que el lugar ritual, el centro religioso que otorgaba la legitimidad sagrada a los reyes de alto rango en Mesoamérica. Es así como muchos textos mayas del siglo XVI insisten en que los soberanos más importantes de tierras altas en el postclásico recibieron la investidura de las manos del gran Naxxit, un nombre náhuatl que designa al soberano de Tolán. Esto no significa que los dichos gobernantes mayas hayan viajado a Tenochtitlán a recibir dicha investidura. Más bien se entiende que viajaran a recibir los emblemas del poder en ciertos centros de gran tradición cultural como Chichen Itza, todavía poblada en el siglo XV y quizás Mayapán, sin descartar aún un hipotético centro en el Valle del Motagua, quizás ligado a Kiriwakopán, en aquel entonces arruinadas. Lo que quiero enfatizar no es tanto la relación trans-ísmica occidental con el altiplano azteca, sino que al contrario la relación de Kumaká, capital de tierras altas, con la memoria de la civilización clásica conservada en Chichen Itza, Mayapán y Tayazal. Pero está bloqueado mi PowerPoint. Sí, Marisaló, tal vez podamos probar dejando de compartir pantalla y volviendo a abrir tu presentación. De acuerdo. Vamos, disculpen por la interrupción y vuelvo a compartirlo directamente tal como está abierto, ¿verdad? Vamos a ver, ya, Kumaká, Tayazal, en el Petén, en Tayazal, en Mayapán, en Chichen Itza, donde los libros glíficos, los jades y el saber de milenios se conservaban. Dando énfasis a esta relación norte-sur, sur-norte, entonces ya ven que surge la región de Alta Verapaz como estratégica, la región donde yo he trabajado en 1974 y hasta 1976, que fue mi trabajo de tesis. Volveré a esto más tarde. Kumaká y Mayapán a la misma escala. Kumaká era sin duda más poblada, más potente y representaba un mercado de intercambios más próspero que Mayapán a finales del siglo XVI. No, XV, perdón. Era la capital y la potencia dominante con Tayazal en el área maya. Propongo que intentemos hacer la historia arqueológica de las tierras altas en base a la idea de un apogeo que representó Kumaká en este siglo, 1450 hasta por ahí de 1530, aunque no se abandonó Kumaká hasta 1555. Y iríamos caminando para atrás hacia el posclásico medio, posclásico temprano y el clásico. Lo que quiero enfatizar de nuevo es que la memoria todavía viva de la civilización maya clásica sostenía y estructuraba los reinos posclásicos de tierras altas en una síntesis extraordinaria que abarcaba hasta los desarrollos del preclásico propios de tierras altas entre Istmo Olmeca y Corredor Pacífico. Caminal Juyo siendo en este esquema bastante central y el martes hemos escuchado a Pepa, la doctora Iglesias Ponce de León, que nos mostró cómo la capital colonial y contemporánea, la ciudad de Guatemala, se está apropiando Caminal Juyo, cubriendo Caminal Juyo, ciudad antigua de la que la nueva ciudad más reciente hereda, no mucho a primera vista, pero que es de verdad, Caminal Juyo es de verdad su anclaje, su raíz, su lugar más pertinente y más significativo localizado entre tierras y costa, entre tierras altas y tierras bajas, entre los Istmos occidental y oriental. Así es como la historia de Guatemala se puede esquematizar por medio de sus grandes centros que se merecen el respeto de la nación y la protección del extraordinario patrimonio trimilenario que representan desde el preclásico medio hasta el día de hoy. Y les agradezco mucho la oportunidad de poder intentar esbozar un esquema general que creo debería de ser fructífero para la arqueología de tierras altas en el futuro, uniendo a los varios actores y agentes que deberían de involucrarse en dicha construcción de la historia nacional. De nuevo, insisto sobre la apertura necesaria a todos los que puedan aportar conocimientos del presente pasado y del pasado presente. Ahora, no me queda más que explicar y explicitar tres pequeñas propuestas que aparecen implícitas en dicho esquema, propuestas todas preliminares y exploratorias que sin embargo creo son muy fructíferas por la experiencia de investigación que voy desarrollando yo en los más que 50 años pasados, al igual que mis colegas y queridos amigos españoles, Pepa y Andrés, gracias a Juan Pedro Laporte, así como a muchos otros colegas y maestros guatemaltecos. He mencionado a Carlos Navarrete, pero quiero recordar al doctor Luis Luján Muñoz, quien soportó y permitió mis investigaciones en Altaverapaz. Y también volviendo a Caminal Juyú, quiero recordar que la licenciada Dora de González me dio acceso a estas ruinas todavía algo impresionantes en 1972 cuando llegué a Guatemala y que ahí, gracias a ella, pude impartir mi primera clase de prácticas arqueológicas en el marco de la universidad. Todavía tengo el recuerdo fascinado de su excavación de un enorme basurero de tiestos enormes que nunca, como nunca volví a ver jamás en mi carrera larga. Siempre pienso que no era un basurero y que más bien tenía que ver con estos grandes rituales de abandono y cierre del periodo calendárico, como los conocemos ahora en sitios de Chiapas y Guatemala, en tierras altas y de la costa. También tengo un recuerdo, pero ninguna foto desafortunadamente, un recuerdo fascinado, pero algo perplejo, de su enorme trinchera, de un metro de ancho y mucho de altura, a través de un montículo de Caminal Juyú. Luego, en los años 1974-76, tuve el honor de dar varias clases en la Universidad San Carlos de Guatemala, en especial clases que Juan Pedro Laporte me pidió impartir en 1976 después del sismo. Y también tengo un recuerdo, pero también tengo un recuerdo, pero también tengo un recuerdo, con Carlos Navarrete también realizamos varios circuitos de evaluación del patrimonio arqueológico después del sismo. Y es cuando nos volvimos varios amigos, todos, entre los estudiantes que hicimos este recorrido, algo arriesgado todavía. Tengo de eso una foto que está en mi despacho y que se me olvidó escanear. Nuestras propuestas ahora, vuelvo a nuestras propuestas, son tres que voy a tratar ahora brevemente. El trabajo que estamos desarrollando, Chloé Andrilleux del CNRS, Sergio Romero de la Universidad de Texas y Alain Breton del CNRS, nos permite recopilar datos al tanto. Voy a ser un poco breve. La propuesta uno tiene que ver con la periodización 1450-1560. El postclásico terminal correspondería al desarrollo más marcado de los reinos de tierras altas, K'iche', K'achiquel, Pocom, etc. Desde 1450, sí se considera que la caída de Mayapán en esta fecha representa un gran cambio en el área maya con el inicio también del reino de K'iqab en tierras altas. En cuanto al periodo del inicio de la conquista española, es decir, este periodo que llamamos post-postclásico de 1524 a 1560, lo llamamos así debido a que durante estos años se mantienen vigentes todavía las tradiciones prehispánicas. Los actores españoles todavía no han organizado las instituciones políticas coloniales, dejando margen de acción a los gobernantes mayas. Otro rasgo fundamental que entender de este periodo post-postclásico es que los europeos recién llegados llevaban una visión del mundo todavía medieval, con una cosmología análoga a la de los pueblos mesoamericanos, lo que se nota en una gran cantidad de encuestas y relaciones y novelas escritas, donde los autores muestran cierta cercanía con la visión del mundo americano, cierta analogía más bien que cercanía con la visión del mundo amerindio. Yo me refiero más que todo al franciscano Sahagún en México y al dominico Bartolomé de las Casas en Guatemala, pero de manera general, esta sociedad de Países Bajos de España, en el momento de la conquista, tenían todavía visión del mundo de la Edad Media. A sus trabajos de Sahagún, pero sobre todo en Las Casas, voy a referirme, y es donde insisto que la historia retrospectiva puede ser muy fructífera, apoyándose en épocas en que estas sociedades amerindias y europeas todavía se entendían con cosmologías diferentes, obviamente, pero las dos de tipo analógicas, es decir, no animistas y todavía no naturalistas como lo somos ahora. Precisamente escogimos la fecha terminal para el periodo post-postclásico, 1560, cuando Las Casas deja de tener influencia, lo mismo que Sahagún en México, cuando Holanda hace su autodafe desafortunado de libros mayas en el norte de Yucatán, cuando los gobernantes mayas de Guatemala, Quechí y Quiché, dejan de viajar a Madrid a visitar a Carlos V y a Felipe II, cuando ya se va difundiendo el pensamiento del concilio de Trento, reformista, agresivamente post-medieval. Es cuando se termina el periodo en que las sociedades europeas y amerindias tenían cierto entendimiento del universo en común. Remito a la obra de Philippe d'Escola, Más allá de la naturaleza y de la cultura. La transición post-postclásica entre las sociedades de los dos continentes nos abre la vía hacia un nuevo conocimiento del pasado prehispánico, gracias a que mayas y españoles produjeron muchos escritos y muchas ceremonias de gran significado en conjunto. La propuesta dos tiene que ver con la acción muy específica y en parte oculta de las casas en tierras altas. Aquí seré muy breve, ya que su acción y vida de Bartolomé en las casas son muy documentadas y conocidas. Sin embargo, quiero enfatizar que los muy numerosos historiadores que publicaron sobre las casas no tenían casi ningún conocimiento ni de los mayas, ni de las tierras altas, ni aún de Guatemala y menos de la época prehispánica. Una nueva lectura de la documentación por parte de nosotros arqueólogos es interesante porque podemos aportar elementos de comprensión de detalles que ni notaban estos historiadores, quienes por otra parte tenían poca visión antropológica. Hay excepciones, obviamente. Firmado en la ciudad vieja de Guatemala, la primera capital, en 1537, el convenio de las casas, llamado Las Casas Maldonado, protegía la tierra de guerra futura de la paz de conquistas españolas militares para dejar campo al modo domínico de pacificación. Las casas no querían menos que impedir la colonización española de colonos encomenderos. Quería prohibir la esclavitud india y quería encargar a la realeza española la protección de los poderes tradicionales mayas. De hecho, aunque nunca fue una entidad autónoma, la verdadera paz quedó casi totalmente libre de presencia española, secular, hasta la independencia de Guatemala. A partir de 1537, en medio del periodo post-post clásico, los dominicos trabajaron en poner en marcha una modalidad de pacificación y organización que garantice la autonomía política de los reinos mayas. El trabajo de ellos y hasta cierto punto de los franciscanos también consistió en desarrollar un conocimiento de las sociedades mayas al mismo tiempo que una diplomacia, de modo a conseguir la alianza de los ajahuas, es decir, señores o caciques mayas, de manera duradera, con frecuentes viajes de ellos a la capital de Guatemala. Así que la acción de los dominicos en Verapaz nos aporta mucho sobre los modos políticos de las tierras altas. Las casas quería crear y mantener por medio de las ceremonias del bautismo cristiano vínculos directos entre los ajahuas mayas y el rey Carlos V, vínculos directos que las dos partes concebían en común, compartían de alguna manera intelectual, considerando la basalidad como básica a nivel político. En breve, Santiago de Guatemala era la nueva Tolán y también pronto fue Madrid la verdadera Tolán. Los viajes a Madrid empezaron por los años 1550 y aún quizás antes. El primer ajahu en viajar a España fue Juan Matactaní Batz de San Juan Chamelco. Soberano quexi, gobernador de Verapaz por ordenanza de Carlos V. Ya nos acercamos a mi región de predilección donde yo trabajé entre 1974 y 76 y al igual que Pepa y Andrés, me da gusto sacar mis viejos mapas hechos a manos. Los dominicos entraron a Verapaz no por el sur, sino que por el oeste, por el Chisoy, por los sitios de los encuentros y pueblo viejo Chisoy, los sitios excavados por Alain y Jean, que vamos a ver un poco más adelante. Llegaron los dominicos desde los centros Kitsche de Rabinal, donde yo he trabajado también con Alain Breton entre 1987 y 1992, aprendiendo mucho de los vecinos Rabinalet. Aquí están algunos mapas de mis sitios postclásicos tardíos, en donde posiblemente quizás los dominicos negociaron con los guerreros Pocom y Kitschí. O sea que estos sitios fueron también sitios postclásicos hasta 1545, al igual que los centros de Rabinal. Aquí están mis excavaciones con Patricia Carro en Chicán, sitio postclásico en las estructuras largas número 3 y 4, y unas fotos malas del gran sitio de Chicobán en Tucurú, donde quiero soñar, quiero imaginar que esta capilla podría ser la primera iglesia dominica ahí en Tucurú, que recibió a la visita de Bartolomé de las casas, quien estuvo en Verapaz solo una vez, quizás dos veces, pero no está claro el relato de Jiménez al tanto, pero sí seguro que las casas estuvo ahí hasta Tucurú, estuvo en Cobán, estuvo en Chamelco. En 1545 hay una encuesta delante de notarios con testigos en los archivos de Sevilla. Y otro sitio que voy a hablar un poco más adelante, el sitio Kitschí más importante de Verapaz en el postclásico y post-postclásico. Hay que entender que los Ajahuab Kitschí de Chichén tenían lazos con los Kitschés de Rabinal y de Zacapulas, y otra vez repito que es de donde llegaron a tierra de guerra los dominicos. En Zacapulas estaba refugiado uno de los cuatro reyes de Cumarca, quien fue amigo e informante de Bartolomé de las casas durante años. En contraste, la ruta normal era desde Caminal Juliú en el sur, Santiago, Guatemala, también el Chayal, por la obsidiana del Chayal, hacia Baja Verapaz y sobre todo hacia las tierras bajas, pasando por Chichén. Otro mapa que es del geógrafo alemán Karl Zappert a finales del siglo XIX, pero que publicó hasta 1936, que muestra muy bien que la relación muy estrecha de Verapaz, Alta Verapaz, con las tierras bajas, tanto del norte como del oriente hacia el Atlántico, es muy importante. Y Las Casas quería entrar a Verapaz, a pacificar esta región, porque quería en realidad seguir su entrada hacia las tierras bajas del norte. Él sabía de antemano que el eje importante era el eje norte-sur o sur-norte, que atraviesa la península Petén-Yucatán. También la Verapaz tenía esta fachada hacia el Océano Atlántico por Isabal, muy importante para los españoles. Isabal, donde trabajó Juan Pedro Laporte con sus primeros estudiantes, justo después de mis temporadas de campo en Alta Verapaz. Y Juan Pedro me decía que mi tipología cerámica era fácil de usar y adaptada al caso de Isabal, lo que me daba un gran gusto. Me robé la foto que nos emociona a los tres bastante. Eso era en tiempo de los trabajos de Andrés y Pepa en Totonicapal, a finales de los años 1970. Y ya no me queda más que hablar de mi tercera propuesta, muy brevemente, la Nueva Toland, Madrid. Al igual que el geógrafo Carl Sapper, Juan Pedro Laporte detectó muy bien la expansión Kexi en las tierras bajas del postclásico y post-postclásico después del colapso de Cancuen. Lo documenta con precisión en base a material etnohistórico en un artículo publicado en la Monumental Historia de Guatemala, editada por el doctor Jorge Luján, hermano del doctor Luis Luján. Hubo un gran movimiento de poblaciones durante el colapso y después en esta región próxima a las tierras altas. Las investigaciones recientes de Arthur Demarest en Cancuen, de Woodfield en Salinas de los Nueve Cerros y de Chloe Andrillo en Rashruja, en esta zona intermedia, indican también una bajada de grupos Kexi en lo que fuera centros clásicos Choles y Manches. Pero ¿qué sabemos del probable movimiento de grupos de gente de tierras bajas hacia las tierras altas? Aquí quiero entrar a hablar un poco del trabajo de mi colega, amigo y primo, Alain Hichon, que nos dejó en este mundo bien desafortunados hace ahora tres años. Porque después de su trabajo en Panamá, Alain Hichon inició en Guatemala con una investigación en la cuenca de Sarca Baja, en co-dirección con el doctor Henry Lehmann, quien había llegado a Guatemala en los años 1950. Hizo él, Henry Lehmann, una visita en Cancuen, pero renunció a trabajar ahí por el acceso muy difícil. Y finalmente había trabajado con mi amiga, mi comadre, Marie-France Fouvet, en Mishko Viejo, que es Xilotepeque Viejo. Lo de Sarca Baja se hizo alrededor de los años 1975, un poco antes del trabajo de Pepa y Andrés en Totonicapán y un poco antes de la Escuela de Campo de Laporte en Izabal. Aquí se ve mi comadre, la arqueóloga Ania Itegaleotti y los etnólogos François Lartig y Alain Breton, quienes fueron muy importantes en este proyecto de Sarca Baja. Faltaría citar al sociólogo Yvon Lebot, al historiador luego director del SEMCA Juan Piel y a todos los arqueólogos guatemaltecos que se formaron en parte con Alain Hichon. Posteriormente, una vez trabajando en el valle del río Chisoy, Alain Hichon y su equipo volvieron a encontrar ahí los rasgos arqueológicos sorprendentes que él había observado en Sarca Baja y Canilla y tuvo una intuición fuerte en cuanto a un horizonte epiclásico o clásico terminal de migración limitada de las tierras bajas, de grupos de las tierras bajas, hacia el norte de tierras altas. Alain Hichon propone una definición del epiclásico como el momento entre 900 y 1100 en que aparecen nuevos rasgos como estructuras mucho más largas que anchas, que fueron edificios colectivos de grupos sociales potentes tipo linaje o casa, de origen petenero y no torteca, canchas de juego de pelota transformadas, violación de sepulturas importantes, nuevas prácticas funerarias, aparición de la cerámica tojil plomiso, anaranjado finos, otros tipos importados y hasta objetos de oro y de cobre y de turquesa en Cahuinal. Eso es un poco posterior. Alain Hichon interpreta el cambio epiclásico como continuidad con el clásico tardío local y al mismo tiempo instalación física de una élite cuyo interés es desaparecer las huellas de un culto ancestral local en el valle del río Chisoy para sustituirle un culto nuevo del que ellos mismos serían entonces los actores y beneficiarios, según sus propias palabras publicadas. Alain Hichon nota de inmediato que su definición del epiclásico no corresponde con la de Fox y Carmack, quienes ven varias olas migratorias desde las tierras bajas a partir de 800, todas en relación con México, es decir, una influencia tolteca. El epiclásico de Hichon es un poco más tardío y no presenta los mismos rasgos que el horizonte definido por Fox y Carmack. El único rasgo mexicano que Hichon nota en su material es la serpiente Quetzalcóatl, que como bien sabemos es omnipresente en los sitios del Petén Tardillo. Alain Hichon logró aclarar una confusión imperante en los años 1970 y 1980 que según la cual hay que diferenciar el conjunto de rasgos del clásico terminal de los rasgos mexicanos del postclásico Tardillo en las tierras altas. Hichon deja de lado el famoso calificativo de tolteca. Las migraciones fueron de pequeños grupos de élite maya que llegaron a tierras altas del norte desde el Petén. El argumento de Hichon se ve confirmado por los hallazgos más recientes realizados en Chichén, Aragón, Cobán, Cancúen, Salinas de los Nueve Cerros, Rashroja, El Peteshbatún, Ceibal y Machaquila donde trabajaron Pepa, Andrés y Alfonso La Cadena. Aquí quiero solo enfatizar tres puntos. Cancúen hasta ochocientos y Machaquila después de ochocientos habrían controlado buena parte de los intercambios entre ciudades de las tierras bajas y centros de los altos. Hubo presencia de gente de tierras altas instalada en Cancúen. Dos, la ola de caídas dinásticas ocurrida entre setecientos ochenta y ochocientos veinte en el Petén provocó conflictos y migraciones. En particular, pequeñas élites remontarían en aquel entonces el curso del Chisoy con impacto hasta las cuencas interiores Salamá, Rabinal, Cubulco, Canilla, Sacabaja. Tres, lo mismo pasó en el norte de Alta Verapaz hasta Chichén cerca de San Juan Chamelco solo que ahí los lazos con tierras bajas existían desde el clásico en una época en que la escritura eglífica era más difundida que en el clásico terminal. Los hallazgos recientes de Alta Verapaz Aragón y no tan recientes quisiera quitar y no tan recientes como los de Chipoc que esos son de del alemán Düsseldorf indican que élites de Alta Verapaz y de tierras bajas tenían lazos antiguos que se profundizaron durante el clásico terminal y el posclásico temprano. Pero posiblemente sea en Chichén que la presencia de élites de tierras bajas sea la más temprana. Tal como Smith en los años 50 y yo en los años 70 del siglo pasado lo pudimos comprobar por medio de sondeos Chichén es uno de los pocos sitios de tierras altas ocupados desde el preclásico hasta la llegada de los dominicos en 1544. Muy cerca de Chichén los dominicos y el líder guerrero Kekshi Matactaní Bax hicieron la primera ceremonia de fundación de un pueblo nuevo San Juan Chamelco posiblemente al mismo momento al mismo tiempo quizás el mismo día que fue bautizado este señor Ajaú dicho futuro gobernador de la Verapaz gran guerrero que pocos años después hizo el viaje a Madrid la nueva Tolán. Esto tuvo lugar en 1544 después que los dominicos con el mismo Las Casas hayan llevado a cabo varios años de encuesta en las tierras altas obteniendo un conocimiento profundizado de las estructuras políticas mayas sobre todo con uno de los reyes de Kumarkar refugiado en Zacapulas fuera del alcance de Pedro de Alvarado que de todos había de todos modos había muerto en 1542. Tenemos indicios que nos dejan pensar que Las Casas conoció en detalles las ceremonias prehispánicas es decir posclásicas de investidura y entronización que se daban en Tolán probablemente similares o derivadas de las que aparecen descritas en Chichen Itza en los reyvieves de la Gran Cancha en particular este momento de perforación de la nariz del nuevo rey que es mencionado en varios textos alfabéticos mayas de tierras altas del siglo XVI uno imagina que los dominicos hicieron esfuerzos para matizar o descartar los elementos guerreros del gran ritual pero no hay que olvidar que en 1544 los dominicos estaban bajo fuerte amenaza de no guerreros quechiquiches sino que encomenderos españoles instalados en Cobán por el mismo Pedro de Alvarado antes de su muerte y que por lo tanto los dominicos necesitaban la protección de los guerreros quechiqui terminaré en conclusión indicando que esta perspectiva nuestra sobre lo que deberás pasó en tierra de guerra en medio del periodo post-postclásico nos lleva a explorar y tomar en serio curiosos argumentos repetidos en los textos alfabéticos mayas del final del periodo post-postclásicos a mediados del siglo XVI como este texto cuando vinieron de Tolland traían el tambor las esmeraldas los cascabeles las joyas los escudos y la plata regalos del gran rey Naxxit que acababa de darles la legitimidad política en ceremonias de investidura en Chichen Itza en Mayapán o algún lugar también de tierras altas porque no siempre se viajaba tan fácilmente hasta el norte de Yucatán y de hecho se sabe por varios documentos que el gobernador Matak Tanibat volvió de Madrid a Alta Verapaz con buena cantidad de regalos del rey de España entre los que las dos campanas de la iglesia de San Juan Chamelco ya les invitamos los tres investigadores los cuatro investigadores que somos a que se haga la historia y la arqueología de tierras altas todos juntos del presente para el pasado ida y vuelta gracias por su paciencia muchas gracias y charlón muy interesante conferencia no cabe duda que a lo largo de todos estos años has podido articular tus investigaciones tanto de tierras bajas como de tierras altas y pues tus propuestas son prueba de ello así que agradecemos tu trabajo yo quisiera adelantarme a los que posiblemente van a hacer alguna pregunta precisamente con lo que dijiste al final por donde crees que debería retomarse la investigación del periodo postclásico sabiendo que la arqueología al menos en Guatemala se enfoca mucho más en las tierras bajas del periodo clásico así como en otras regiones como como la costa sur pero lo que es el postclásico del altiplano pues las investigaciones se han pausado durante mucho tiempo si es cierto pero yo creo que todos los lugares son importantes porque yo diría que el criterio ahora es que en el lugar donde se pensaría hacer investigaciones haya la posibilidad de realizar investigaciones abiertas con varios actores es decir sería más interesante tratar de trabajar sitios en regiones donde hay una fuerte tradición una fuerte memoria y un interés para el pasado y es donde las excavaciones sobre todo reconocimientos que es un excelente método método arqueológico para trabajar con varios agentes locales partenarios grupos sociales sobre todo con reconocimientos y excavaciones es ahí donde podríamos ver más avances bien muchas gracias tenemos ya algunas intervenciones del público que nos tiene por por facebook y acá tenemos una pregunta de steve escobar dice saludos a todos muy buena presentación sabe usted en qué texto se menciona el término ajahual en alta verapaz solo carcha mantiene el término dentro de su vocabulario y básicamente se refiere a chinames cofrades pasados que mantienen su jerarquía siendo los únicos que toman decisiones y responsabilidad en las imágenes de la cofradía sí ahí no puedo aportar gran cosa en qué texto ajahual ajahual para mí es un topónimo más bien ajahual es el plural de ajahu que son los señores ajahual sería más bien un topónimo y por lo que recuerdo es un topónimo imposible de localizar a la fecha que aparece en el memorial de Solola sin total sin total seguridad por parte media ok muchas gracias no puedo contestar muy bien esta pregunta que es muy buena hay que hay que investigar eso también muy bien tenemos otra pregunta de Francisco Saravia dice excelente conferencia una consulta la población tardía de Izabal a qué grupo pertenece tomando en cuenta los datos de la verdad paz eso hay que verlo en el artículo de Juan Pedro en la historia de Guatemala hay muchos grupos en realidad en la parte de Izabal en el momento de la conquista se perdieron varias lenguas en el siglo 16 y hay que ver en las relaciones dominicas del final del siglo 16 donde ellos mismos lo explican había Kexi había Toqueguas había Chorti había quizás Manches y otras poblaciones que habían desaparecido que desaparecieron posteriormente más bien muy bien muchas gracias creo que nos está llegando otra pregunta vamos a ver mientras tanto también los colegas que están siguiéndonos en el Zoom podrían también participar aquí dice alguien nos podría comentar sobre el proyecto que se hizo en la cuenca del Chicsoy a grandes rasgos el proyecto de Alan y Sean en la cuenca del Chicsoy se hizo a pedido de yo creo que de las autoridades guatemaltecas como un proyecto de rescate antes de la puesta en agua de la presa del Chicsoy y yo creo que se inició en 1979 se terminó en 1981 o 82 Alan y Sean trabajó ahí con muchos estudiantes de la San Carlos de manera seguida casi todo el año por lo que recuerdo durante dos a tres años la comadre Anaite sabe más que yo quizás porque yo nunca trabajé con él ahí en en el Chicsoy excavaron casi completamente un al menos media docena de centros secundarios y primarios del valle y en especial el gran centro posclásico que no he mencionado Cahuinal que está bajo el agua pero que todavía se ve bastante bien conservado a pesar de la presa Cahuinal es sin duda como lo pensaba Alan y Sean el mejor testimonio de la llegada de la migración de grupos elitistas de tierras bajas para tierras altas en particular en este lugar estratégico de Cahuinal en el fondo del valle del Chisoy porque ahí a partir de Cahuinal se alcanza varias rutas muy importantes de las tierras altas y en particular se alcanza los grandes centros del posclásico tardío de Zacapulas hay no hay duda que trabajar en Zacapulas entre Zacapulas y la región Ischil y lo de Zacapulas sería fantástico de trabajar pensando en la primera pregunta no sé qué más detalles quieran hay seis publicaciones todas en español creo y aún la última la sexta está también traducida que fueron publicadas en Guatemala y representan un conjunto de datos muy valioso porque el trabajo de Alan y Sean fue el mejor que hizo en su vida creo con una precisión y una intuición excepcionales muy bien muchas gracias también nos hacen llegar esta pregunta que dice de parte de Juan Carlos Maltés Rosales ¿qué le parece el planteamiento del profesor Ruth Van Akerén en su último libro Los mayas nunca se fueron hoy hablan que sí pues Akerén tiene mucha razón en trabajar sobre los nombres de grupos porque no hay duda que los grupos que emigraron de pequeños grupos limitados de élites según la idea de Alan y Sean que emigraron de tierras bajas para tierras altas llevaban nombres muy prestigiosos y es posible que sus nombres hayan subsistido en textos del siglo XVI más allá de esto es decir el trabajo de Wood sobre los nombres de grupos que habrían migrado de tierras bajas para tierras altas más allá estoy de acuerdo como ya lo he enseñado que Octavera Paz del Norte recibió mucho de tierras bajas pero no hasta el punto de promover a los centros que XVI como algo excepcional en la historia del clásico hacia el post clásico yo creo que sería un poco exagerado en ese sentido pero en la transición tanto en el espacio como en el tiempo es cierto que los quexis en particular de Chichén aunque estoy casi convencida que había gente de tierras bajas que llegó a Chichén y no es solamente un sitio quexí porque esas vasijas pequeñas del museo de Gante que les enseñé con con las inscripciones glíficas contenían dedos huesos de dedos y eso eso de ofrendar a los dioses por automutilación parte de un dedo que encontramos adentro de una vasija eso es una práctica particular de las tierras bajas no solo de Caracol pero hay muchísimos en Caracol así que ese tipo de práctica creo que quiere decir que gente de tierras bajas había de veras subido a Chichén al sur de Cobán pero no por eso el conjunto de centros quexí había tomado un papel quizás tan grande como lo dice a Chichén muy bien muchas gracias aquí tenemos una felicitaciones doctora por su trabajo dice abrir la luna un honor haber tenido la oportunidad de trabajar con usted mi pregunta es en referencia a la ocupación colonial que tuvieron estas áreas tuvo usted la oportunidad de registrar fotografía dibujos entre otros algún otro tipo de arquitectura correspondiente a este periodo y que actualmente ya no existe colonial sí solo colonial solo colonial menciono la pregunta que ya no existe quiere decir que esté arruinada me imagino pues no la verdad es un estudio que yo no hice en el campo salvo bueno no tiene mucho interés en Patal hay la ruina de una Patal está entre Taktik y Purulja en lo que es entre el sur de Alta Verapaz y el norte del departamento de Baja Verapaz hay un lugarcito en el fondo del valle que se llama Patal ahí hay una ruina de una ermita que es bastante grande y es la ruina de una iglesia colonial que se construyó por ahí de 1545 en la mera entrada de los dominicos es el único caso que yo pueda hablar de manera segura lo demás no lo he investigado ni en el campo ni en documentos muchas gracias puedo preguntar Edgar si claro Andrés adelante quiero primero felicitar muy sinceramente a nuestra querida Charlotte crees Charlotte que habría que hacer una relectura de esta documentación de primera de primera de primer momento por parte de dominicos o de otros agentes para empezar a irnos hacia atrás o sea repensar lo que ya se ha hecho y si hay algo nuevo irnos un poquito hacia atrás porque me sugieren mucho interés esa iglesia que está en ruinas que acabas de mencionar y la que has mencionado en Chamelco como si fuera la primera de los dominicos me sugiere mucho interés una relectura con la perspectiva actual que tenemos todos ahora sobre el comportamiento cultural de los mayas con respecto a muchos de los datos que hemos interpretado antes ¿verdad? Sí la iglesia que yo dije que era quizás la primera de los dominicos era la de Chicobán es decir de Tucurú 1545 pero en Tucurú no en Chamelco porque también en Chamelco hay una ermita que es de Matakbats que la gente de Chamelco dice con quizás razón que también es una iglesia del tiempo dominico ¿no? efectivamente sería interesante volver a trabajar los edificios coloniales de Verapaz y entender que en qué momento fue fue la construcción porque al inicio cuando llegaron los dominicos construyeron iglesias ellos mismos lo dicen iglesias de materiales perecederos sí la perspectiva como arqueólogos y antropólogos que somos que tenemos sobre la documentación en castellano en español es distinta de la de los historiadores y hay en realidad elementos en Jiménez en Remesal en Vico todos hay gente ahora trabajando sobre los manuscritos del dominico Vico de las casas obviamente el que más publicó y con una información de primera mano de primera cuando estuvo las casas en Zacapulas con el el único rey sobreviviente de Cumarcaj bueno en total todo eso configura una puerta de entrada al mundo prehispánico excepcional hay que no hay que olvidar que además de toda esta documentación en castellano hay todos los textos muy numerosos en Guatemala de época post post clásica en carácteres alfabéticos lo que no existe en lo demás del área maya no hay documentos de ese tipo en tallazal obviamente y no los hay en el norte de Yucatán quizás debido al autodaf de Holanda pero 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 o quizás porque porque están escondidos todavía no sé pero me parece importante ver que hubo un intercambio de escritos entre españoles y mayas en las tierras altas de Guatemala excepcional y hay que pensar que atrás de ese trabajo no sólo había las casas y el y Vico que es un dominico excepcional pero también había Marroquín el primer obispo de Guatemala que se quedó siempre en la ciudad de Santiago pero que armó una verdadera escena de traductores más que traductores él con sus traductores quichés inventó inventaron juntos una grafía una manera de escribir las lenguas mayas todo eso no ha existido en el norte de Yucatán entonces lo tenemos que pensar como un momento intelectual excepcional yo estoy usando demasiado esta palabra excepcional pero las cheras altas son algo excepcionales a varios puntos de vista enhorabuena muy bonita la conferencia de veras gracias Andrés gracias Pepa por la intervención muy acertada tengo una pregunta aquí de Raúl Ortiz dice gracias doctora por la conferencia muy interesante ¿cree usted que exista en Alta Verapaz durante el clásico tardío el mismo sistema político de Ajao que en las tierras bajas considerando los lazos de élites que menciona gracias y saludos sería muy atrevido contestar porque estamos trabajando ¿no? así que se me hace que con con la presencia de al menos de población quexi hipocom cerca de Cancuen en Cancuen mismo y en Salinas de los Nueve Cerros en Chamá este triángulo que habría que trabajar eso eso es tan tan interesante ahí Chamá y Salinas pero ya ya lo están trabajando los colegas americanos y bueno me imagino que en todos estos sitios hubo contactos seguidos durante todo el clásico entre tierras alta de la paz y tierras bajas de todas maneras de manera análoga a lo que pasó en en la parte ischil entre Nevaj Cotzal Chajul y las tierras bajas no hay duda que en los dos casos hubo contactos seguidos ahora pensar que los sistemas políticos eran los mismos yo creo que es un poco temprano para decirlo pero lo que imagino es que el ritual de investidura en el cual hice énfasis porque consideramos que este ritual de investidura es el es el momento más es el momento político más importante o sea lo demás del tiempo los los gobernantes no gobiernan la gente es autónoma son grupos de familiares que que llevan sus actividades no hay hay pocas acciones políticas pero los momentos de investidura son primarios un poco como en nuestra sociedad en los momentos de elecciones son también bastante básicos en la política no entonces pienso que quizás si el sistema político de tierras altas era diferente de tierras bajas aún así quizás ciertos ajahu ajahuab de tierras altas cerca de tierras bajas hicieron también el viaje a alguna ciudad de tierras bajas para recibir la investidura eso es una hipótesis pero piensen que los reyes de copán fueron a teotihuacán y dicen tantos días de viaje y ida y vuelta no pretenden que fueron entonces como que algunos ajahuab de alta verapaz o del territorio ishil no hayan hecho el viaje a tical o a cancuen en sus diferentes épocas y así lo dejo muy bien muchas gracias tenemos por aquí otras dos preguntas dice una José David recién nos pregunta ¿qué relación tenía el sitio arqueológico las pacallas con los sitios mencionados en la presente conferencia? yo creo que las pacallas se encuentran cerca de San Cristóbal ¿no? o de Valparaíso por ahí ¿no? es decir que no estoy muy segura pero si tengo buena memoria las pacallas sería parte de de este gran cruce de de rutas este oeste norte sur que pasa por los encuentros y San Cristóbal Verapaz ¿no? no estoy muy segura pero por ahí lo veo entonces lo que mencioné fue efectivamente los encuentros sí muy bien tenemos aquí otra pregunta de Steve Escobar dice ¿se ha encontrado evidencia de Camahuiles en Alta Verapaz tiene relación con los dioses Maya Tepchi? no yo no he visto Camahuiles ni en las colecciones de Düsseldorf o de Carl Zapp o en las en las que yo recogí no no conozco Camahuiles en Alta Verapaz muy bien bueno te vamos a dejar de atormentar charló con tanta pregunta pero sí vamos a entrar a las felicitaciones dice por acá interesa Abigail Sonia Abigail pero escribará lo interesante toda la investigación que ha realizado por décadas sobre esas regiones Jennifer Mérida dice un gusto de poder haber tenido la oportunidad de escucharla también Regina Moraga felicidades doctora por la conferencia así mismo José de Recinos felicitaciones por una excelente presentación del tema significativos valiosos de tierras altas Patricia del Águila muy buenos días excelente presentación Charlotte Lili Aldana felicitaciones por tan magnífica conferencia lo mismo Juan Carlos Maltés Rosales muchas gracias por la conferencia felicidades Marlen Garnica también felicitaciones por la conferencia así mismo Lili Corzo buenos días muchas felicitaciones Charlotte hola Lili aquí está Lili con nosotros acompañándonos también Oscar Häusler Paredes felicitaciones a la coordinación de la arqueología y un abrazo al moderador muchas gracias Tito muy amable también gracias bien y entonces terminamos la sección de felicitaciones y antes de pasarle la palabra de nuevo a la coordinadora Claudia Quintanilla voy a presentar voy a compartir pantalla para presentar el diploma correspondiente que pues es un un breve reconocimiento de la escuela de historia pero con mucho cariño y muy significativo dice Cátedra Juan Pedro Laporte Escuela de Historia Universidad de San Carlos de Guatemala otorga el presente reconocimiento a doctora Charlotte Arnault por su participación como ponente en la cátedra Juan Pedro Laporte Arqueología de Tierra Salta realizada del tres al seis de mayo del dos mil veintidós y firman el doctor Ángel Valdés Estrada director de la escuela de historia y la maestra Claudia Quintanilla coordinadora del área arqueología y estamos seguros que desde algún lugar muy bonito Juan Pedro Laporte también te estará enviando un fuerte abrazo así que muchas gracias María Charlo y paso la palabra cedo la palabra a nuestra coordinadora sin antes darte las gracias María Charlo por tan excelente conferencia y el gusto de haberte moderado gracias a ti bueno pues de nuevo muchísimas gracias Charlotte Pepa y Andrés indudablemente han sido unas jornadas sumamente interesantes de nuevo gracias por haber aceptado la invitación a formar parte de ello y bueno para todo el público que nos acompaña quiero hacer quiero hacer la invitación especial para nuestra cuarta jornada mañana tomen en cuenta que la vamos a estar realizando a las tres de la tarde hora de Guatemala y vamos a estar llevando a cabo la relatoria de la cátedra que va a estar a cargo de nuestros amigos y colegas la licenciada Marlene Garnica Anaite Galeotti y el maestro Horacio Martínez dentro de la relatoria que se está llevando a cabo van a estarse tocando cuatro ejes temáticos en particular que van a estar basados con estos tres días de presentación y estos ejes serán el primero aspectos históricos de la arqueología en Guatemala entre los años 70 y 80 el segundo constitución de la arqueología de tierras altas el tercero las experiencias miradas desde el exterior y el interior y un cuarto que serán retos y o trabajos a futuro que quedan pendientes con las tierras altas de Guatemala entonces los esperamos mañana a las tres de la tarde todos son bienvenidos les vuelvo a recordar que tenemos el formulario de asistencia para que por favor lo puedan llenar y con esto me despido por la jornada de hoy nos vemos mañana y un fuerte abrazo para todos adiós un abrazo a todos gusto adiós gran gusto cuídense adiós Andrés gracias gracias